y yo la mi gente yo tuviera comenzar pero que estén muy bien nuevamente los saludos amigos en el torres para tu android chanel y te lo compartí en otro vídeo en el cual voy a enseñar una excelente aplicación la cual nos ayudará mucho a todo tipo de usuarios que nos gusta instalar roms archivos y de personalización y mucho más mediante custom recoveries la aplicación que te voy a compartir el día de hoy es muy útil sinceramente y me ha encantado teniendo en cuenta que una aplicación gratuita en la google play tiene una función única la cual nos ayuda bastante a algunos usuarios que tenemos algunos procedimientos aplicar nuestro dispositivo y es que en este vídeo se las quise compartir porque la he considerado la mejor por este tipo de funciones de lo que viene haciendo ayudarnos a instalar archivos zip y algún otro tipo de archivos que queramos aplicar a nuestro dispositivo de manera mucho más fácil y eficiente así que pues esta aplicación sinceramente es muy recomendada así que pues espero y les guste la aplicación que tengo compartido el día de hoy es root flash fire es una excelente aplicación definitivamente y aquí vemos que tiene más de 500.000 descargas valoración de 4.4 estrellas en la google play y tiene un pesar de 11 megas instalada en nuestro dispositivo como nos pone el título de la aplicación requiere un 0 root y actualmente es compatible con las últimas versiones de android en este caso tengo android 7.1.2 nougat y pues funciona correctamente vamos a abrirla en este caso y vamos a revisarlo un poquito obviamente nos va a pedir permiso rube en este caso vamos a conseguirlo aquí cuando los pida bueno mi gente aquí la aplicación ha abierto correctamente y en este caso aquí hemos agregado detalles de la aplicación aquí vemos lo que nos dice la versión que estamos la opción de avanzada la versión pro algunas instrucciones algunas instrucciones para esos dispositivos moto bola en este caso que tengo yo y pues aquí la función que le está comentando ahorita y es que esta aplicación normalmente pues detecta automáticamente cuando estamos utilizando la sd como interno para aquellos que no sepan eso es un procedimiento que se incorpora de android 6.0 y cuando tú lo realizas correctamente lo que viene haciendo el custom recovery ya sea el que tengas no detecta tu tarjeta micro sd ni el almacenamiento interno así que te manda error siempre cuando quieras instalar algo o no te aparecen las cosas en el custom recovery por eso que les dije que esta aplicación es muy interesante para aquellos usuarios que tengamos este procedimiento aplicado a nuestro dispositivo así que nos ayudará mucho aquí vemos estas pequeñas instrucciones pero la idea aquí acá podemos ver otras cosas pues para hacer copias de seguridad backup los ajustes de lo que viene haciendo la aplicación revisar las peticiones que tenemos realizadas lo que viene haciendo nuestro dispositivo y hacer los diferentes almacenamientos que tengamos y pues en este caso podremos revisarlos todos ahí para proceder a instalar algo en este caso vamos a darle aquí a lo que vendría siendo este icono de más y aquí vemos las diferentes opciones que tenemos una copia de seguridad restaurarla flashear pues lo que viene haciendo una interacción de vía ota también tenemos instalar un zip y hacer limpieza correctamente lo que viene haciendo el dispositivo ok como si lo fuésemos a formatear en este caso vamos a hacer el ejemplo de instalación de lo que viene haciendo un zip así que vamos a darle acá flash zip or ota tocamos acá y nos va a preguntar dónde tenemos lo que viene haciendo el archivo zip en este caso como yo tengo mi sede como interno actualmente vamos a darle aquí a lo que viene haciendo la flechita y escogemos adopter sdcar esto que acabo de escoger de adopter sdcar es pues si tienen la sede como interno si no la tienes pues lo cambias aquí y escoge la ruta donde quieras instalar lo que viene haciendo el archivo donde lo tengas ok en este caso yo tengo un archivo ya descargado aquí que voy a instalar en este caso así que vamos a cogerlo aquí en download que ya lo tengo y vamos a proceder a instalarlo en este momento voy a coger aquí lo que viene haciendo la espera apps aroma vamos a tocarlo aquí y vamos a darle aquí automáticamente lo que viene haciendo la flechita en este caso ya procederá a cortar el vídeo porque el dispositivo se va a reiniciar así que pues voy a grabar lo que viene haciendo la instalación del archivo zip así que pues espero un momento y ya vuelvo con ustedes ya 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 Gracias. Bueno, mi gente, acá vamos a ver lo que viene haciendo el procedimiento de instalación con esta aplicación, ¿vale? Y pues como mostré en el video, vemos que instala correctamente lo que viene haciendo el archivo que nosotros escojamos. En este caso era un archivo Aroma, que pues nos va preguntando de qué queremos instalar y qué no queremos instalar, ¿ok? Así que pues también depende del archivo si que quieras escoger en este caso. Definitivamente la aplicación es muy buena y es muy recomendada para todos aquellos que quieran cambiar de ROM, instalar archivos ZIP y muchas cosas más de manera muy fácil y eficiente. Espero que el video te haya gustado y te haya servido. Si quieres, te invito a que me regales tu buen like. Si quieres compartir el video con todos tus amigos, en todas tus redes sociales puedes hacerlo. Y por último, te invito a que te suscribas. Hazte lo último al contenido del canal y me apoyarán muchísimo hasta la comunidad. Ya de acá vayamos creciendo más. Y por ver, no me interesa, yo soy Nerd Torres. Chao, hasta la próxima. Chao, hasta la próxima.